Hola a todos. Este es un vídeo para introducir lo básico de la interfaz del editor de Unity. Para seguir este vídeo paso a paso, puedes descargar el proyecto enlazado en los comentarios del vídeo en YouTube. Debes tener instalado Unity en tu ordenador Windows o Mac. En ese caso, cuando descargues el fichero, llamado unityinterface.zip, espándelo en alguna carpeta del disco duro de tu ordenador. Proyectos y versiones. Es preferible tener los proyectos Unity en una unidad de disco duro, no en un pendrive ni en una unidad de disco en red. Esto es porque el editor de Unity realiza acceso a ficheros de forma intensiva, creando muchos ficheros temporales, de forma que es preferible un acceso a disco rápido. De la misma forma, cuando copiáis un proyecto de Unity, es mejor comprimir la carpeta completa antes de copiarlo. Es más rápido que copiar el árbol de carpetas lleno de muchos ficheros pequeñitos. Antes de comprimir la carpeta, aseguraos de que el proyecto no está abierto en el editor de Unity. La carpeta Library dentro del proyecto se puede borrar antes de crear el zip. Disminuirá el tamaño del fichero considerablemente, pero tardará más en arrancar mientras el programa genera todos esos ficheros. Pide a Unity que abra un proyecto y navega hasta la carpeta donde expandiste el fichero comprimido de unityinterface.zip. Al abrir el proyecto en Unity, puede que advierta de que se trata de una versión anterior de Unity y haya que convertir el proyecto. Este proyecto lo he creado con Unity 2018.1.1f1. En caso de que tengas una versión posterior y te pida convertirlo, dale al botón continuar, continue para que lo haga. Tarda un rato en abrir generando todos los archivos intermedios, porque en el original borramos la carpeta Library. Para obtener la misma disposición de ventanas que muestro aquí, vea la esquina superior derecha y donde pone Layout, disposición de ventana, elige 2x3. En la ventana del proyecto, prefiero usar dos columnas y ver los contenidos como una lista. Para ello, muevo el deslizador hacia la izquierda. Ventanas de Unity. Ahora veremos algunas de las ventanas más importantes del editor de Unity. Primero, abrimos una escena. Entramos en la carpeta Scenes de Assets y hacemos doble clic sobre el fichero Stage 013 con el icono de Unity, que es una escena. Esta es la ventana de escena, en la que podemos editar los objetos de una escena del juego. Un juego en Unity, como hemos dicho, consiste en un conjunto de escenas que contienen generalmente niveles del juego. Cada escena a su vez, consiste en un conjunto de Game Objects, objetos del juego. Para seleccionar un objeto de la ventana de escena, pulsamos el botón izquierdo del ratón con el cursor sobre él. ¿Cómo se ve? Cuando se selecciona un objeto en esta ventana, también se resalta el nombre de ese objeto en esta otra ventana, la ventana de jerarquía. También ocurre al contrario. Cuando selecciono el nombre de un objeto en la ventana de jerarquía, también se selecciona en la ventana de escena. La ventana de jerarquía representa la escena del juego en forma de un árbol con los nombres de los objetos. Este árbol muestra relaciones padre-hijo entre Game Objects. Puedes expandir o colapsar los hijos de un Game Object pinchando en estos triangulitos. Estas relaciones ayudan a organizar la escena, estableciendo dependencias entre los objetos. Por ejemplo, el objeto Start es el padre de todos los objetos que forman la primera parte del escenario del juego. Una relación padre-hijo es necesaria también al mover los objetos. Por ejemplo, si el objeto representa un personaje y el personaje porta otro objeto, entonces el Game Object del personaje debe ser padre del otro objeto que transporta. Veremos más sobre todo esto cuando tratemos la ventana de escena en más profundidad. Esta otra ventana, la ventana de juego, muestra lo que veremos en pantalla cuando el juego esté en ejecución. Hace falta una cámara para ver algo aquí. Normalmente hay un Game Object denominado Main Camera, cámara principal. Si lo selecciono en la ventana de jerarquía, se puede tener una vista previa de lo que enmarca aquí en la ventana de escena. La ventana de proyecto, esta otra, muestra la estructura de directorios de los recursos del juego. Los recursos o assets, como hemos visto, son lo que da contenido al juego. Modelos 3D, texturas, animaciones, clips de audio, script y otros muchos tipos. Algunos de estos ficheros se importan desde un programa de modelado 3D como Blender o un programa de edición de audio o imágenes y algunos otros se crean dentro del propio Unity. La estructura de carpetas o directorios es la misma que tenemos en el sistema de ficheros dentro de la carpeta del proyecto, bajo la subcarpeta llamada assets. No cambies o muevas ficheros o directorios dentro de esa estructura en el explorador de archivos de tu ordenador. Puedes añadir archivos a la estructura, pero Unity en ese momento mejor que no tenga ese proyecto abierto. Cuando se abra en el editor de Unity importará esos archivos nuevos. En la ventana de proyecto sí que se pueden hacer todas esas operaciones. En este lado están las carpetas, en la otra columna los componentes de la carpeta seleccionada. En ese proyecto ejemplo, que es un ejercicio de un curso que hice, tenemos carpetas para modelos, prefabs, escenas y scripts. La carpeta de modelos a su vez tiene dentro la de materiales y texturas. Los prefabs son objetos preconstruidos, prefabricados digamos, que se preparan para usar en un juego. Si seleccionas cualquier recurso, por ejemplo un prefab, en esta otra ventana se pueden ver las propiedades y una vista previa del recurso. Lo mismo con los objetos, cuando lo selecciono en la escena o en la jerarquía también veo todas sus propiedades en la ventana inspector. Esta ventana que es el inspector es donde las propiedades de la mayoría de los objetos del juego se pueden editar. Continuamos en el vídeo siguiente.